A veces son creados porque nosotros nos hemos separado mucho del hogar, porque hemos tenido que salir a trabajar. Hay quien tiene como dejar a sus muchachos en un hogar que se lo cuiden, porque tiene una familia, porque tiene una abuela como tuvo mi hijo en mi caso, que se ocupó de criarlo, de estar pendiente de él todo el tiempo, pero hay quien no tiene y deja esos muchachos solo desde la mañana hasta la noche cuando llega y ni siquiera le revisan una tarea. Entonces yo a veces creo que nosotros vamos a tener que, en esta etapa de Venezuela, nuestra cuota de sacrificio como que va a tener que ser esa. Alejarnos un poquito de la calle. La semana pasada en portuguesa me decía una periodista, o sea, significa que regresamos al fogón. No, 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 yo digo que regresamos al fogón. Tampoco digo que nos olvidemos de las actividades intelectuales, académicas, profesionales, empresariales que tenemos, gremiales que tenemos las mujeres. Pero sí creo que tenemos que educar la forma, como una política pública, de cómo esa mujer tiene más tiempo con la familia, más tiempo con esos niños, sobre todo en esos barrios que las mujeres se van y dan esos muchachos solos y son cartas de cultivo para cualquier cosa. Claro, bueno, hemos visto algunas noticias que realmente estremecen porque nunca pensamos que íbamos a llegar a esta situación en Venezuela. Hemos visto niños que le están dando solamente agua de maíz y entonces se están muriendo algunos de ellos. Las noticias hay que corroborarlas siempre, por supuesto, pero sí sabemos de algunos niños que tienen una crisis en distintas partes del país. Tú que recorres el país, cuéntame un poco la situación. Pero que acabo de retomitar algo. Cuando tú visitabas, antes cualquier casa, a ti te daban un café. ¿Ok? Yo tengo un tío enfermo y hace dos semanas mi mamá fue y ni siquiera un café había para darle mi mamá porque tenían tiempo que no conseguían café. ¿Ok? Entonces, antes tú no llegabas a ninguna casa que no te ofrecieran un café, que no te ofrecieran una arepa con mantequilla, aunque sea con caragota y queso rallado y huevo. ¿Ok? En estos momentos, tú estás llegando a las casas y no hay absolutamente nada que brindarte porque, de casualidad, o sea, tú rezas para que nadie te visite, pues. ¿Esa es la Venezuela que tenemos? Claro, esa es la Venezuela que tenemos. Porque si tienes un pollo para compartir con tu familia y te visita alguien, ¿qué hace? O sea, compartes entre todos. ¿Alcanza para compartir entre los que te lleguen? ¿O esperas que se vayan para poder? Y es la realidad. O sea, tú te ríes, tú te ríes, pero es la realidad que está viviendo el venezolano. No es que me ríes, no me estoy riendo, me da risa como tú lo cuentas. Bueno, pues yo lo cuento. Porque me da risa y ojalá que no venga el tío fulano que viene. No, es verdad, ojalá que no me visite, porque si me visitan, entonces ¿qué hago? Pero Giné González, que es periodista, me contaba ayer que hay familias donde se están rifando la comida. Sí. Que tienen que hacer rifas, hoy te toca pollo a ti y a los demás. Claro, claro, porque es que es cierto. O sea, ¿cuánto estamos percibiendo? O sea, ¿cuánto estamos... O sea, tú hablas de un sueldo mínimo. Bueno, un sueldo mínimo no te alcanza, pero tampoco te alcanza los 100.000 bolívares. ¿Ok? Tú vas a comprar un tomate, una cebolla, o sea, ¿cuánto te alcanza? O sea, ¿qué puedes hacer con un tomate y una cebolla? ¿Dónde consiguen los huevos y cómo los estás comprando? O sea, es la realidad del venezolano. O sea, la realidad que estamos viviendo todos nosotros, o sea, los comerciantes no tenemos... El cartón de huevos está en 3.500, 3.000... Los comerciantes no tenemos que vender. O sea, lo poco que hay que vender... ¿Ok? Porque vamos a aterrizar ahora en el comercio, ¿no? Ok, claro, sí. Ya, 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 igual... Aterricemos, aterricemos en el comercio. Entonces, no tenemos nada que vender. Pero si nosotros no tenemos que vender, ¿cómo hacen nuestros trabajadores? ¿Ah? ¿Cómo hacen los comercios? Porque dicen que las farmacias, por ejemplo, muchas están cerrando... Claro, en estos días me comentaba, este, un encargado de un supermercado, qué dolor me da a mí que yo tenga un atún allí y que mi trabajador no lo pueda comprar porque cuesta 2.000 bolívares y no le puedo pagar a él para que pueda llevarse los alimentos de aquí. O sea, yo trabajando en un supermercado no puedo comer lo que está allí. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Entonces, esa es la realidad de nosotros en este país, en este momento. ¿Qué pasa con el comercio? El comercio no tiene nada que vender. Tiene muy poco que vender. ¿Ok? Porque primero atacaste al sector primario, o sea, el agro, la ganadería, eso fue lo primero que atacaste. Luego al sector secundario, que es el industrial. O sea, ya no había materia prima con qué producir, líneas de producción cerradas, no sé qué porcentaje daría a Juan Pablo. Hoy, lo último que yo vi, la producción estaba en un 40%, o sea, no hay producción, tampoco hay importación. ¿Qué vendemos nosotros? No tenemos nada que vender. Ahora, de lo poco que tienen que vender, también hemos visto actos de vandalismo que van creciendo, porque a principios de años eran 13 al mes lo que se reportaba. Ahorita superan los 50 o más. Hay encuestas que dicen que son hasta 3 al día en distintas partes del país. ¿Qué pasa con el comercio? Antes existían. Estamos viendo eso que estás diciendo. O sea, vimos cómo en San Félix, hace un mes, fue contra una mueblería. Hemos visto cómo han sido panaderías. ¿Cómo ha sido aquí mismo una panadería? Pero muchas veces es por alimentos, pero hay casos que no, que óptica. Pero es que el tema es que cuando el demonio de la violencia llega, tú no sabes nunca qué va a pasar con eso. ¿Qué fue lo que pasó en Cumaná? En Cumaná comienzan unos atropellos contra ciertos negocios. Después se convierte en un pandemonio que tú no sabes cuándo vas a poder pararlo. Cipriana, tenemos que ir a una pausa. Al regreso quiero seguir hablando.